Y vamos a continuar entonces con la segunda lección. Y lo que vamos a hacer ahora es configurar nuestra presentación para que al momento de hacer un clic en cualquier parte de nuestra diapositiva o de nuestro juego, esta no avance a la siguiente diapositiva. Y para hacer eso vamos a ir entonces a la barra de herramientas y vamos a buscar donde dice presentación con diapositivas y vamos a seleccionar esta que dice configuración de la presentación. La vamos a seleccionar, se nos va a abrir esta ventana y vamos a seleccionar donde dice examinada en exposición pantalla completa y vamos a poner a aceptar. Entonces ya tenemos lista esta primera parte. Ahora vamos a insertar un fondo. Entonces vamos a ir acá relleno con imagen o textura. Vamos acá fuente de la imagen, insertar y recuerda que tenías los recursos para poder realizar nuestro trabajo. Entonces hay una carpeta que se llama fondos y ahí vamos entonces a seleccionar cualquiera de estos dos. Ya voy a seleccionar este y lo voy a insertar. Ahora voy a nuevamente, mira, puedo ir a la barra de herramientas, insertar y vamos a insertar una nueva diapositiva en blanco. Y también vamos a poner un fondo a esta diapositiva nuevamente, dar formato al fondo, relleno con imagen o textura. Ahora voy a insertar imagen, insertar imagen, fuente o desde ya inserta la imagen de este y vamos a poner este segundo fondo y lo vamos a insertar. Ahora que voy a hacer? Voy a duplicar esta diapositiva. Entonces tengo acá el inicio del juego, la segunda diapositiva y una tercera. en la primera diapositiva que es el inicio vamos a la barra de herramientas vamos a insertar una forma de éstas de rectangular o este que es un rectángulo ovalado ya lo vamos a seleccionar voy a relleno de las formas tú puedes poner el color que desees de relleno igual que el contorno vamos a poner acá un contorno de seis puntos también puedes poner el color que quieras pero vamos a poner ahora color blanco y vamos a efectos de forma esto para que quede un poquito mejor este botón vamos a poner acá preestablecidos y vamos a seleccionar este que es preestablecido 1 entonces ahí tenemos ya nuestro botón y lo vamos a copiar y lo vamos a pegar pues ahí tenemos los dos botones y ahí para que queden los dos a la misma distancia ahora vamos a ir nuevamente barra de herramientas y vamos a insertar un cuadro de texto y el cuarto puedes poner juego las vocales o las vocales ya esto es como lo más básico para realizar nuestro juego las vocales vamos a poner las vocales lo vamos a configurar el párrafo para que quede centrado vamos a seleccionar y vamos a aumentar el tamaño también puedes cambiar el tipo de fuente bueno bueno vamos a poner acá negrita vamos a hacer el barra de herramientas formato color o relleno del texto también podemos cambiar y le vamos a dar una animación una animación ahí vamos a poner acá con el anterior y que tenga un retraso de un segundo entonces ya tenemos lista esta primera parte que es como configurar entonces o el diseño de nuestro juego entonces vamos a ver y ahí tenemos tú puedes ponerle o agregar más elementos entonces al inicio del juego ahora mira tenemos este botón en lo que vamos a hacer vamos a insertar un botón de acción para que me lleve a la segunda diapositiva entonces vamos a ir a la barra de herramientas insertar acción entonces clic con el mouse hiper vínculo a acá dice diapositiva siguiente pero yo voy a acá donde dice diapositiva y voy a buscar acá que me lleve a la segunda diapositiva voy a poner a aceptar y vamos a poner acá a aceptar entonces me va a llevar a esta diapositiva si vamos a ver ahí y me lleva a la diapositiva siguiente ahora mira estoy en la segunda diapositiva y vamos a hacer lo siguiente vamos a ir nuevamente a la barra de herramientas transiciones y vamos a poner acá hacer clic ya después de 0 segundos ya sé que va a cambiar a las siguiente diapositiva ya va a cambiar a la siguiente diapositiva que es la tercera vamos a ver entonces mira no vas a notar nada porque vamos a pasar ya mira voy a presionar acá y vas a ver que es la misma diapositiva pero no pasó a la tercera ya después te voy a explicar entonces por qué hice esto ahora mira estamos en la tercera diapositiva y vamos a agregar nuestros elementos para nuestro juego que es lo que vamos a ver en esta primera parte entonces vamos a ir a barra de herramientas insertar imágenes acá tenemos entonces la carpeta fondos y tenemos también la carpeta las vocales que vamos a hacer vamos a seleccionar todas estas imágenes y las vamos a insertar ya entonces vamos ahora a comenzar a reducir algunas dos ahí tenemos la a de avión la estrella la i la o la o de oso y tenemos una uva ya bueno tú puedes distribuir estas imágenes la diapositiva la forma que tú estimes conveniente la forma que más te guste pero lo vamos a hacer nosotros o sea en este caso yo lo voy a hacer así ahora mira vamos a ir nuevamente a la primera diapositiva voy a presionar te acuerdas que esto me llevaba a la segunda diapositiva mira ahora vamos a ver y ves me lleva a la tercera o sea presionó ya nuevamente mira presionó este botón ya me lleva a esta segunda diapositiva y como está la duración no es nada sean cero segundos inmediatamente entonces me salta a la tercera diapositiva ahora que vamos a hacer mira voy a seleccionar en este caso esta que es la avión voy a ir a la barra de herramientas formato para el de selección y vamos a cambiar el nombre entonces acá vamos a poner acá que esto se llama avión esta es la estrella acá tenemos un indio acá tenemos un oso y acá tenemos una uva listo entonces ya tenemos los nombres de nuestras imágenes ahora vamos a ir nuevamente a la barra de herramientas y vamos a insertar un cuadro de texto y vamos a agregar entonces las vocales entonces la A y ahora vamos a centrar estilo de fuente negrita vamos a poner acá también fuente vamos a cambiar la fuente y vamos a el tamaño también vamos a cambiar el tamaño y formato y vamos a cambiar el color aquí tú puedes poner el color que desees voy a poner este caso vamos a poner azul a ver vamos a poner un poquito más grande esto y listo entonces acá ya tenemos la letra A vamos a duplicar vamos a duplicar tenemos la E la letra I la letra O la letra U entonces este es nuestro primer juego es un juego bastante sencillo básico realizado en powerpoint ahí tenemos entonces ya listo nuestro diseño del juego ya tenemos configurado nuestro primer botón de acción tenemos listas nuestras imágenes y lo que vamos a hacer ahora y lo que vamos a hacer ahora es acá mira vamos a insertar una forma una forma ya de estas de rectángulo con esquinas redondeadas también relleno de la forma vamos a poner el color que desees de relleno el contorno el contorno el contorno que tú quieras y el estilo de la forma también vamos a poner este también nuevamente preestablecido en uno vamos a vamos a seleccionar acá editar el texto y vamos a poner acá inicio lo vamos a seleccionar la barra de herramientas insertar botón de acción clic del mouse hipervínculo a y vamos a buscar acá diapositiva y vamos a poner la primera diapositiva vamos a poner aceptar y vamos a poner aceptar y entonces nos lleva a la primera diapositiva acá en la primera diapositiva vamos a modificar el texto también ya entonces vamos a editar texto y vamos a poner acá las vocales ahí tú puedes cambiar el tamaño de la fuente el color el estilo y ahí tenemos lista ya ahora sí tenemos lista nuestra primera parte vamos acá las vocales pero nos faltan las animaciones y eso lo vamos a ver en la siguiente lección